Muy buenas a todos chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al capítulo siguiente de Kingdom Hearts 2.5 H-Remix, episodio número 48, estamos hoy. Bueno, pues vamos a hacer la siguiente parte chicos, que va a ser esta, ciudad de Halloween. En el último episodio, si no me equivoco, si la memoria no me falla, pues hicimos esto, toda esta parte, a grava. De hecho está, bueno, ya publicado, como ya sabéis, así que hoy vamos a empezar con este. Que ya estamos muy cerca, estamos cerquísima de, bueno, llegar a la parte final, que es la parte final en la historia, ¿vale? Luego evidentemente queda hacer un montonazo de cosas opcionales, como, bueno, encontrar todos los miembros de la organización. Y en fin, todo eso, conseguir las armas finales y demás, ¿vale? Pero lo que se refiere a historia, pues estamos a punto, a punto de llegar a la parte final. Que es el castillo inexistente, algo así, o el... Sí, el castillo inexistente me parece que es, pero bueno. No hay nada malo con mi diseño, es perfecto. Hay algo malo con los partidos que los imbeciles me trajeron. Me necesito encontrar mejor asistos. No hay nada malo con los partidos que los imbeciles me trajeron. No hay nada malo con los partidos que los imbeciles me trajeron. No hay nada malo con los partidos que los imbeciles me trajeron. No hay nada malo con los partidos que los imbeciles me trajeron. No hay nada malo con los partidos que los imbeciles me trajeron. No hay nada malo con los partidos que los imbeciles me trajeron. No hay nada malo con los partidos que los imbeciles me trajeron. No hay nada malo con los partidos que los imbeciles me trajeron. No hay nada malo con los partidos que los imbeciles me trajeron. Vaya, que secuencia tan extraña, tan misteriosa Bueno, a ver como acaba Hey, que recuerdos, que tiempos, tío Vaya, que regalos ¿Qué haces? Al cuello, que le ha hecho una mano Estas presentes deben de adornar a Sandy Claus, así que pensaba que mejor me devolví ¿Tienes apenas que encontrárselas? Claro, Sora Estoy terminada con fantasías de Navidad, sabes eso Pero pensabas que podías seguir con la santa ¿Qué? ¿Esto? Es solo un costumbre Y Sally trabajó muy difícil para hacerlo ¡Vamos, tenemos trabajo que hacer! Vamos, que para el tipo este es Navidad todo el año ¿Por qué no piensa quitarse el traje? Vale Le tenemos el grupo, ¿qué hacemos? ¿Le quitamos o metemos a Donald? Chicos, vamos a mirar las habilidades, a ver si hemos aprendido alguna nueva con él O a ver si ha aparecido Que va a ser bueno, que no, están todas Igual que antes, que es la última vez que visitamos este lugar Bueno, pues, si, vamos a visitar a... Vamos, visitar, vamos a quitar al tipo este y vamos a meter a Donald El trío completo Muy bien, el más destructivo Vale, bueno Como ya sabéis, en el último capítulo, chicos, conseguimos un arma Que es Lámpara Mágica, si no me equivoco Para Sora Al vencer al... Sí, además está equipada Vale, más premios Bueno, esta habilidad es importantísima Vale, importantísima para hacer, bueno, algunas misiones opcionales En parte, por ejemplo, en el Coliseo del Olimpo Había una misión que, bueno, requería reunir Con el tema este de las pruebas Por parte de Phil Digamos, bueno, reunir bastantes puntos de... Vamos, de esferas, como queráis decirlo Y bueno, con esta habilidad, con más premios, pues salían más Pero bueno, más que nada lo digo para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Y no vendáis este arma Porque es importante De hecho, es la única habilidad que tiene Sora Que es esta, más premios, ¿vale? No se puede aprender más veces, si no me equivoco Solamente solo da este arma, ¿vale? Así que dejarla equipada Que además es bastante buena en fuerza y magia Y ya está A ver, más cosas Vamos a ver Ahora que por fin tenemos todas las invocaciones ¿Verdad? Sí, las cuatro, pues Deciros que si queréis Ya podéis aumentar el nivel máximo de las invocaciones Chicos, ¿vale? Es el siete, nivel siete, creo Vale, así que Dicho esto, con todas las invocaciones Pues podéis aumentar esto al máximo, ¿vale? Si tenéis tres Creo que podéis llegar hasta el nivel cinco Me parece Pero con las cuatro Stitch, Genio, Peter Pan y Chicken Little Pues podéis llegar a A la última La última fase Vaya, el último nivel ¿Vale? Así que Bueno, dicho esto Ahora sí, pues sigamos Vamos a recorrer toda esta parte Vamos a vencer al boss Supongo que no me acuerdo si aquí había un boss Supongo que sí Espero que sí, vaya Que si no Oh ¿Dónde encontraste estas? En la ciudad de Halloween Estarás necesitas de las invocaciones ¿Verdad, Sandy? Claro Pero estos son solo un poco de las invocaciones de invocaciones Que se ha perdido ¿Se ha perdido? Oh, Sandy ¿Verdad, no te crees que sea yo? 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 ¿Quién realmente lo hizo? Muy bien Bueno, voy a dejarlo para ti Bien, Sara, Donald, Goofy ¡Vamos! Oh, ¿qué ha sido eso? Esto huele a problemas El maldito Jack El saco de hueso se ha ido por su parte Por su cuenta Vamos a entrar aquí A ver Al taller A ver Aquí tenemos el trío Calavera Shock, Lock y Barrel Juntando los tres Hace este trío El trío Calavera ¿Qué recuerdos, tío? Vale Vamos a coger las coronas Es que aparentemente hay dos Muy bien Bueno El tema de las coronas Ahora que, bueno, hemos cogido una, chicos Esto es nuevo, ¿vale? Esto lo he, bueno, investigado por mi Por mi propia cuenta Pero, bueno No tenía ni idea exactamente De que Con las piezas, pues Se podía hacer una Una pequeña misión, ¿no? Que es el tema de los puzzles Vamos a ver ¿Dónde estás? A ver, un momento Puzzles No Vale, ahora Puzzles Bueno Vale Esto que veis aquí Son puzzles, ¿vale? Con las piezas que hemos cogido El despertar En este caso, pues El puzzle está completo Podemos Completarlo, ¿vale? Las piezas están desordenadas Pero Hay que ponerlas Evidentemente en un orden específico Para Completar una imagen ¿Vale? Si la completamos Nos dan premios Premios en los cuales Bueno Los primeros puzzles Pues son algo simples Son impulsos hábiles Cristales Baratos Por así decirlo Para La El tema de la fabricación De los moguris Pero Lo interesante Y lo difícil Viene cuando Vemos aquí Por ejemplo Tenemos un montón de piezas Me parece que son 48 piezas En total Los tres primeros Son 12 Y los dos últimos A ver Un momento Sí, creo que sí Los dos últimos Sí Son 48 ¿Vale? Esto ya Bueno Requiere Pues mucha paciencia Mucha dedicación Sobre todo Mucha Bueno Digamos mucho tiempo ¿No? Porque esto no se completa Evidentemente en poco tiempo ¿Vale? Quizás los demás sí Porque son fáciles De hecho yo completé el primero Aunque no está completado Porque no guardé Este quiero incluirlo Bueno Capítulos de la serie ¿No? Por así decirlo Para que veáis como Digamos se juntan todas las piezas ¿Vale? Para que salga el puzzle completo Pero Los demás Pues esto ¿Vale? Estos dos puzzles La aurora Y el crepúsculo Pues tela Chicos Esto Va a ser dificilísimo Completarlos ¿Vale? No sé que premios dan Pero según he leído Me he informado Y bueno Dan premios bastante útiles Que de hecho solamente Se pueden conseguir aquí Haciendo esto ¿Vale? Así que no obstante Ya lo haremos Evidentemente ¿Vale? Solamente quería comentar Bueno Este pequeño detalle ¿No? Acerca de los puzzles Que no tenía Ni idea Básicamente Ya que con las piezas Pues se podía Hacer esta especie De minijuego ¿No? Así que Dicho esto Pues sigamos Vamos a coger la otra pieza ¿Dónde está? Estaba aquí Esta es La aurora Vale Otra más Por eso Estamos encontrando Bastantes piezas De la aurora Y bueno Y bueno El crepúsculo Todavía no Porque hemos encontrado Pocas Pero Las que más salen Son estas De la aurora El puzzle Son 48 piezas Así que Eso va a llevar Muchísimo tiempo Muchísimo dolor de cabeza Seguramente Pero en fin Es un reto ¿No? Y como tal Pues Mola completarlo No sé Esto de los retos Como ya sabéis Para mí Bueno Es algo que Siempre he tenido Digamos En cuenta Para Bueno Completarlo todo ¿Esto? No 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 Realmente Suena como divertido ¡Vamos por eso! Hay uno menos Quedan dos Hay que hacerlo rápido Porque si no me equivoco Tras un tiempo Vale Ahora Vuelven otra vez a A la carga ¿No? Vale A ver A la caja ¿Dónde está la jaula? Aquí Vamos Te van a encerrar como un pájaro Venga Muy bien A vuestras celdas Vale Bueno Una misión más que fácil Y ahora ¿Dónde habéis puesto los regalos? Ya los hemos Ya lo hemos dicho No los tenemos ¿Qué estáis haciendo aquí entonces? Estamos buscando piezas para el experimento ¿Experimento? El doctor Filkenstein Nos está fabricando un amigo Uno al que podemos mangonear ¿Un amigo? Es cierto Últimamente el doctor Ha estado trabajando Muchas horas en algo Además Los regalos de navidad Son aburridos No asustan Ni dan asco ¿Qué puedo tener de bueno? Eso Hombre Para asustar Ya están estos ¿No? Estos tipos No hay nada divertido aquí Volvamos a Ciudad de Halloween A espantar a los niños Cabrones Bueno A ver Santa Claus Tengo noticias Bueno Santa Claus Mejor dicho Debería decir Bueno ¿Fueron esos gamberros Los que llevaron los regalos? Eh no Por lo visto no Eso significa que ¿Qué pasa ahora? A ver La mujer del saco de huesos ¿Ocurre algo? Los sin corazón han muerto En la plaza del pueblo Me parece que Debeis saberlo Hora de actuar Vale Bueno Un momento ¿Qué pasa? A ver ¿Qué hay del ladrón De regalos La verdad es que Los sin corazón Estaban jugando Con unos regalos Cuando los vi Ajá Ya tenemos a los culpables Vaya Pues Habrá que poner un poco De orden Vamos a Al principio Todo Vamos a atravesar Todo esto Y a la carga Chicos Vamos a ver A ver Un sin corazón Extraño Este es El que nos apareció Si no me equivoco En el castillo de bestia ¿Verdad? Además No tuvimos la La posibilidad de Encontrarnos Cara a cara con él Porque nos mataron Ya después No salió más veces Pero ahora Vamos a buscarlo A ver Un momento Aquí está Mírale Vale Vamos a ver ¿Dónde estás? No huyas Vale Ahora Ahora que suelta Vamos a ver Experiencia Y objetos Encima hay otro Ya se me ha ido Tío Había dos Joder Vaya vaya Interesante Bueno Ya lo dije Estos tipos Las Los sincorazones Estos raros Tienen un nombre Pero es que no me acuerdo Como se llamaba Sinceramente Las bolas Mágicas Algo así Se llamaba No O el vendedor Compulento Creo que es Bueno En cualquier caso Estos tipos Chicos Si le damos Al comando de reacción Justamente cuando le quede Poca vida El objeto que no esté Aparte de la experiencia Pues es más valioso ¿Vale? Lo que me resulta raro Es que hayan salido dos Dos a la vez No sé si esto Era así En la La versión original De Plidos O esto Bueno Es un extra ¿No? Que le han metido aquí A esto En el que aparezca Más de uno Pero bueno En fin Vamos a ver ¿Qué podemos crear? ¿Qué podemos crear? Recetas Nada Materiales Nada Creaciones Si lo típico Ni pociones Ni recargas De fusión Nada Bueno Sigamos Antes ¿Todo 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 ? ¿Todo ¿Todo Nó ? ¿Todo 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 ¿Un ¿No ¿ Taco ¡Suscríbete! ¡A ver, maldita tumba, deja de atacarme! ¡Me vas a matar! ¡Joder! ¡Vamos ahora, una cura rápida, venga! Muy bien Vale, aquí llega la invasión de sin corazones, en este mapa, en esa parte del mapa Vamos a ver como... Lo hacemos para que no nos maten Venga, forma valiente, vamos ¡Venga esto! A ver, vamos, pandelabro, con ojos, muérete A ver, malditas tumbas, joder ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedes estar aquí! ¡Vamos a la ciudad de Halloween por la orden del mayor! ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Soy solo un oficial electivo! ¡No puedo manejar esto de mi mismo! ¡Sally era correcto! ¡Nos tenemos que obtener los presentes! Vale, venga, a por los regalos, chicos Vale, venga, a por los regalos, chicos Joder, sois difíciles, ¿eh? Vamos, venga, muérete Venga, uno menos ¡Me regalo! ¡Me mata! Hostia, tío Vamos, una cura rápida, venga, una poción Vale Hacer puñetas Bicho misterioso, vale Muy bien, los cuatro regalos, perfecto Vaya, este silencio de repente ¡Qué maldición! Parece que era un presente tan bonito Eh, Jack Eh, la muñeca de Chucky Oh, ayuda, alguien, ayuda Mi último experimento se ha ido ¡Se ha sido extrema! Vale, a ver Recuperamos los regalos No sé para qué quiero yo esto, pero bueno En fin Estaba aquí sentado meditando Cuando de pronto me atacaron Me extraña, tío, con esa cara Perdí el conocimiento y cuando me recuperé Mi experimento había desaparecido No se preocupe, doctor Sabemos quién se lo ha llevado ¿Quién? Los sin corazón Algo muy simple, ¿no? Eso Esas cosas endemoniadas Es ridículo Esto no tiene nada que ver con los sin corazón Con que no ha sido los sin corazón Pues usted dirá ¿Qué más podría ser? Hmm Creo que tengo una idea A ver Al ladrón debe de gustarle los regalos de Navidad Así que Le tentaremos con regalos irresistibles Y caray la trampa ¿Y ese bellaco es el mismo que robó mi experimento? Correcto Vale, ¿y cómo lo demostramos? Pues es muy fácil Le desasustaremos para que Perdón, le asustaremos para que confiese Ahí va ¿Qué opináis, chicos? ¿Seguimos el plan de Jack? Al menos por ahora ¿O abandonamos la misión? Vayamos a casa de Santa Clavos A casa del gordo, vale Pues venga A por el gordinflas Vaya vuelta Nos están haciendo dar, tío Otra vez para allá Joder Ah, ya estamos aquí Vale, qué rápido Pues la vida rápida, muy bien Bueno, ya se encontrarán los regalos ¡Casi! Vamos a pescar al ladrón Con regalos de Navidad como cebo Esto ¿Podríamos usar su taller Para preparar unos regalitos? ¿Unos regalos como cebo, dices? Cielos No me gusta nada como suena eso Nadie te ha pedido tu opinión Gordinflas Si es solo por esta vez Y siendo una calza noble Pues muy bien Usad el segundo piso Vale A ver, Sora, hijo mío Venga No es momento de usar aquí La fusión No hay nadie, tío No es que quieras Desinflar al gordo Vale, a ver Hablad con el duende Del cuarto de arriba El truco para hacer regalos Es apuntar bien Vamos Como echar un meo Como mear Vale Venga A la carga A ver Usa el cañón Para lanzar juguetes A las cajas vacías Recargar Tarda unos segundos Hazlo con precisión Vale A ver como era esto Esto era fácil Vamos a ver Ah, lanzamos muñecos Ah, pero tienen un límite Están limitados Como era esto Vale, no hay límite de tiempo Algo muy fácil, ¿no? Vale Bueno, no hay límite de tiempo Pero creo que La misión de este Pepito Del diario de Pepito Vaya, pues Aquí sería tiempo Tenemos que Hacer la misión en En un tiempo límite Me parece Pero bueno Vale A ver Más regalos Regalos trampa Muy bien Muy bien ¿A quién se los colocamos? ¿A quién se los colocamos? Vale Cuando estés listo Just say the word I'm back Vale, a ver Estamos listos Sí, venga Vamos a ayudar con los regalos Este plaza Debería funcionar bien Para tu plan Ahora, Jack ¿Qué es tu plan? Tengo todo Ficurado ¿Tú lo que? Claro Y también tengo Una idea If we catch the thief For you I would be honoured To deliver The great And on that note We'll be going What are you doing? Let me go It's not me, Donald Patience, friends Shh Shh A callarte del mundo Así no se sucede a nadie No es por nada Mira, ahí viene ¿Qué? Una armadura, tío Te pillamos Pero esto no parece Muy divertido El experimento El experimento O sea Vamos El jefe de esta zona Vale Pues Vamos allá chicos A ver cómo se nos da el combate Vamos a invocar Si podemos A la forma maestra Por cierto No sé si se podrá No Bueno Vamos allá Vale Vale, los brazos Hay que atacar A los brazos estos Genero Antes de atacar al Ah bueno Se puede Se puede Vale A la parte central Joder A ver Ahora Vamos allá Vale, ayuda, ayuda Venga, forma maestra, vamos No puedo, ¿por qué no puedo? Ah, porque está muerto Donald Joder, tío Venga, la valiente mismamente, vamos Vale, muerto Bueno No os que cuesta mucho, precisamente Pero, bueno, tiene Bastante fuerza el bicho este Y como son varias partes Pues eso, puede que nos toque un poco la narice Pero bueno Con un par de combos y, bueno, curando De vez en cuando, evidentemente, para no morir Pues se vence bien Hmm, la doctor ha hecho un púpet I see I see He is always tinkering Vale, misión cumplida No, 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 no Tal vez porque presentes son un modo de dar a tu corazón a alguien especial. Hmm, cuando lo dices así, me siento un poco mal por eso. ¡Feliz Halloween! ¡Qué bonito present! No entiendo. No hay una caja. No hay una caja. No hay una caja en una caja. Jack, no es sobre la caja o las cajas. Es sobre lo que está dentro de la caja. No, Sora. Lo que realmente importa, lo que realmente es especial, es el acto de dar el regalo. Debería que se sienta en tu corazón para hacer a alguien más feliz. ¡Cierto! ¡Claro! Gracias, Sally. ¡Tienes razón! ¡Claro! ¡Claro! ¡Qué es esto! ¡Tienes tan extraño! ¡Tienes muy feliz! Jack, eso debe ser presente de Sally. ¿Es presente de ella! ¡No he tiene que dar la caja conceived! ¿Realmente? ¿ De absolutamente nada. El mejor presente que me pude pedir, Jack, es simplemente estar con ti. No tienes que pedir por eso. Oh! Oh! Maybe I never gave her a real present after all. Oh! Oh, I bet Kairi would like most anything you gave her. I know. That's what made it so hard to decide. It's not a gift. It's what's in your heart. My heart. You bet. Time is anxiety. How? Well, as long as she can be with you, what else does she need? Venga Sora, despierta. Baja de la nube, tío. Vale, un trofeo. Muy bien. El regalo del amor. Con el cual esto ya indica que, bueno, como las otras zonas que hemos completado, ya tenemos el fin de la historia. En esta parte. Muy bien. Y ha aparecido por segunda vez, las tierras del reino. Perfecto. Y ahora, atención, porque mira, no pensaba yo que esto iba a aparecer. Pero esa zona tan grande. Pero esa zona tan grande, ese castillo tan enorme. Es el mundo inexistente, me parece. Al cual, bueno, solamente se llega por ahora a través de Villa Crepúsculo. Vale, bueno, tras esta pequeña secuencia con estos dos lundecillos tan entrañables, tenemos aquí, bueno, un par de opciones. Chicos, ahora como veis, para ir a Villa Crepúsculo hace falta entrar en la nave Gumi. Con lo cual quiere decir que, bueno, a partir de aquí podemos ir directamente a la parte final. Bueno, pasando antes por Villa Crepúsculo, ¿vale? Para llegar al mundo inexistente. Que, por cierto, si los aminamos... A ver, ¿se puede entrar? No se puede. Vale. Bueno, no se puede entrar, pero si os fijáis, el tiempo de juego en esta zona es 11 minutos. Si queréis saber por qué. ¿Por qué tenemos tiempo? Si supuestamente no hemos entrado aquí. Pues es simple, ¿vale? Digamos que hay secuencias en el juego. Vamos, que hemos visto ya durante toda la serie que, bueno, digamos... Son interludios que... Vamos, secuencias que pertenecen a este lugar. ¿Vale? Como tal, pues... Todo ese tiempo de esas escenas va a parar aquí. ¿Vale? A 11 minutos. Por si lo queréis saber. Un detalle así un poco importante, ¿no? Pero, en fin, nunca está de más saber cosas... Eh... De por qué... Bueno, pasan... Pasan las cosas, ¿no? Así que, bueno... Por lo dicho, chicos. Podemos ir en el siguiente capítulo, evidentemente... A Villa Crepúsculo para entrar en el... A parte final. O bien, podemos hacer... Las partes opcionales. ¿Vale? Como, por ejemplo... Nos queda completar... Bueno, toda la parte de las tierras del reino. Ahora que por fin ya ha aparecido. Está justamente aquí. Y después podemos entrar en Espacio Paranoico. Es decir, en Bastión Hueco. Para, bueno, completar ya por fin... Toda esa parte. ¿Vale? Completar la historia del Espacio Paranoico. Que eso es lo que haremos, ¿vale? Antes de entrar en... En Villa Crepúsculo. Para adentrarnos en la parte final. Bueno. Vamos a guardar. Y hasta aquí el capítulo, chicos. Ha estado bastante, bastante bien. Muy entretenido. Muy divertido. Bueno. Como siempre, gracias a los que me seguís. Espero que paséis un buen rato conmigo, chicos. Un saludo para todos. Y hasta la próxima. Gracias.